La primera vez que os remontáis cuando os ponéis en PC dispersionando, es una asignatura que también sabéis que podéis dar un apuntón marcador, tenéis la tranquilidad para hacerlo. Imagínate que es algo importante para vosotros. Sí, al final fue un gol muy tempranero, quedaba todo el partido por delante, sabíamos que el partido iba a ser largo, que nosotros metíamos un ritmo muy alto y que si teníamos esas ocasiones y estábamos intensos íbamos a remontar seguro y así fue. Tercer gol en la temporada, parece fácil pero había que meterlo. Sí, siempre insiste en que lleguemos al área y llegando ya de segunda línea sabía que el pase iba a venir atrás y luego sí, pues que vaya a portería y que no la pare, entonces bien, contento por ello. Me imagino que cada vez te ves más cómodo, te notas más cómodo, mejor en el equipo. Sí, muy cómodo, la verdad los compañeros te lo ponen fácil así que muy contento por seguir subiendo minutos y sensaciones buenas. ¿Tú también cada vez más cómodo, más a gusto, más asentado en el equipo? Sí, bueno, cada vez me encuentro más cómodo, ahora estoy teniendo un poco más de continuidad y eso cada vez con más confianza. Ayer no se pudo mantener la portería a cero, pero en nivel defensivo del equipo sigue siendo excelente, ¿no? A partir de eso creo que ese gol sigue en buenos resultados. Sí, yo creo que en defensa estamos bien, en los partidos anteriores es importante que estábamos teniendo la portería a cero, pero bueno, ayer encajamos ese gol, pero también fue importante la relación que tuvimos después para conseguir remontar. El partido contra el de Argentina demostró que a partir de ahora todos los partidos van a ser súper competidos porque los rivales están jugando algo y cada vez va quedando menos y todo el mundo está súper ejecutido. Sí, en esta segunda vuelta todos los equipos están jugando algo y cada vez los partidos van a ser más complicados y sí, cada vez va a costar más ganar los partidos. Decía el míster ayer que una de las claves era mantener los pies en el suelo, pero entiendo que la buena racha, estos ocho partidos sumando, tres victorias en casa, dan un cruz de confianza. ¿Cómo se gestiona esta situación? Sí, bueno, yo creo que es la línea que llevamos siguiendo toda la temporada. Entonces, mantener el trabajo que estamos haciendo para continuar con la racha, que contamos a hablar de lo mejor y, como dice Cabeza, no creer más de lo que estamos hoy en día y seguir por ese línea de trabajo. Sois los dos muy jóvenes, estáis teniendo minutos, no sé cómo veis este segundo tramo de la competición, este arreglo final y lo que le podéis aportar al equipo, porque yo creo que los jóvenes, pues como que os estáis a sentar, ¿no? Sí, bueno, somos dos jóvenes con 23 y sí, es verdad que es complicado tener minutos más con la edad que tenemos, pero bueno, estamos teniendo la oportunidad y a seguir aprovechándola, que creo que nos va a venir muy bien a los dos. En tu caso, muy sólido atrás, pero también con incursiones arriba importantes y teniendo todo muy bien con Carlos, ¿no? Sí, lo primero que me acento es intentar defender, luego cuando me puedo incorporar, pues intento subir y sí que con Carlos ya llevo algunos partidos y me entiendo más con él. Trabajo ya, ¿no? Para la semana que viene, con la vista puesta en Alcorcón, ¿creéis que podría ser un partido clave para dar un golpe sobre la mesa y como decía vuestro compañero ayer no podrá ser techo y pelear por todo? Sí, es un rival muy duro, ya lo demostró aquí en el partido de Iida que nos dieron la vuelta al partido, si va donde va la clasificación es por algo y sabemos que además en casa es un equipo muy fuerte, con lo cual vamos a tener que ir muy concentrados a sacar lo que se pueda y si tenemos una victoria para Ferrol, la verdad que el equipo sale muy reforzado e intentaremos conseguirlo. ¿Radegan espera todo, no renuncia a nada? Sí, yo creo que sí, a tope. ¿A todos los partidos al máximo? Sí, esa es la idea, seguir por esta línea y acabar donde el fútbol quiera y seguir subiendo puestos hasta donde podamos.